Chihuahua, Chi, dos denuncias penales se han presentado contra médicos generales que han usurpado la especialidad de cirugía estética y reconstructiva. En total son cinco los casos que se investigan, así lo dio a conocer Fátima Guzmán Gallardo, directora estatal de profesiones. Una de las denuncias penales es contra Hugo Eric Espíritu Rojas, médico cirujano y partero que operó a la comunicadora Griselda Ramos quien perdió la vida a causa de una mala praxis. La otra denuncia penal es contra una médica, quien ni siquiera cuenta con el título de la maestría en cirugía estética que expide el Instituto de Estudios Superiores en Medicina SC del estado de Veracruz. Estas dos carpetas ya se encuentran integradas y la dirección estatal de profesiones coadiuva en su fortalecimiento. DIF va contra la obesidad y desnutrición en la capital, quien ejerza como parte de ese programa académico deberá lidiar con el delito de usurpación de la profesión, ya que se trata de una maestría y no una especialidad médica, viola la reglamentación de residencias médicas, viola artículos de la Ley General de Salud, incluso existe un dictamen de la COFEPRIS, explicó Fátima Guzmán Gallardo, quien aseguró que se continúa con las inspecciones.